hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo iba a decir unboxing no no es unboxing porque el unboxing le hice en el directo de qsdd junto con el cubo que os enseñe en el vídeo pasado bueno no sé si en el vídeo pasado porque el orden que tengo para subir los vídeos la verdad es que es un poco caótico pero bueno en el vídeo que os dejaré por aquí en el que venía el el master ft o de mf8 pues me venía este octahedro que es muy parecido al de lan lan pero el de lan lan gira por las caras es el face turning octahedron este gira por aquí y realmente lo que tenemos aquí es un ready se resuelve igual que el ready es muy sencillito el patrón de colores a ver uno lo que pasa que le tengo en el face turn y le tengo en este otro patrón no sé si se podrá pero bueno si ponemos las esquinas azul gris si yo le giro aquí veis tenemos colores cambiados el blanco aquí tengo con cambio con el naranja el naranja con amarillo ya había visto que el patrón de colores es diferente el tamaño yo diría que es quizá un milímetro todo lo más este el de dayan que no sé si lo he dicho era de dayan bueno aquí veis el logo este cubo es muy muy sencillito vamos a deshacerle gira por las esquinas tiene como un mecanismo escuchar como si fuese clic y la verdad que es un mecanismo bastante agradable vamos a bueno estoy deshaciéndole ya porque vamos a hacer una pequeña sol porque este cubo es muy muy sencillito ya digo que se resuelve con el subo subo bajo bajo algoritmo que robert siempre dice de dios bueno todo el mundo yo también lo suelo decir algoritmo de dios porque es uno de los algoritmos más usados en estas puntitas no lo he dicho también giran están un poco duras pero bueno esto es muy es como en el pirámide es muy muy trivial entonces para resolverlo voy a ver parece que tengo mucha luz aquí a ver si así se ve un poco mejor pues nada voy a orientar las puntitas azul esta va a ser mi cara azul azul y azul vale azul esta va a ser mi cara blanca la puntita blanca esta naranja y ya está todo no esta vale las esquinas pues lo primero que hago vamos a empezar por la cara blanca por ejemplo vale esta azul blanca vamos a esconder a ver casi la puedo insertar así o si la hubiera insertar por el otro lado bueno ya lo veremos que me pueden quedar volteadas vale morada blanca vengo veis por ejemplo hemos hecho a ver hemos hecho esto esto lo sigo pero ésta me ha venido volteada así que nada la voy a sacar y me la traigo yo que sé por este otro lado si no me equivoco a ver bajo la posición tengo que insertarla desde aquí no a ver a ver a ver que ya me estoy yo liando morada blanca va aquí desde aquí no vale desde aquí subo bajo bajo al final es ir jugando con el cubo está desde aquí entraría bien si la tengo desde este otro lado veis entra con los colores cambiados entonces tengo que insertarla desde aquí subo subo bajo bajo este le tengo cambiado bueno vale ya tengo mi capa blanca hecha vamos a ver voy a sacar esta porque desde aquí me va a entrar mal pues la voy a insertar desde aquí subo subo aunque bueno esta la tengo mal así que voy a hacer este otro tipo de algoritmo porque esa ya la tenía bien la azul que me falta es esta vale vale voy a si voy a subo subo bajo bajo vale pero he insertado mal esto porque ahí no había orientado bien esto como veis se resuelve bastante intuitivamente intuitivamente muy muy intuitivo vale aquí si subo no puedo guardar porque tengo esto bien entonces lo que voy a hacer es bajar la posición a vale pero desde aquí no podría o no debería tendría que insertar desde aquí entonces voy a subir meto una mal se me ha puesto está bien de rebote vale mira casualidad me ha quedado una pequeña paridad de dos aristas en su posición pero dadas la vuelta yo para resolver esto lo que intento es tener las dos en en la misma cara entonces voy a intentar poner está bien sacando la de aquí y ahora a ver espera espera no me no me esté liando para insertar está bien desde aquí ya la insertaría bien vale y ahora ya tengo las dos en la misma cara y esto lo resuelvo lo resuelvo como en el pyramids hago los mismos movimientos a ver si me acuerdo ya no me acuerdo si empezaba por la izquierda abajo creo que empezaba por aquí bajo bajo subo 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 bajo bajo y se resuelve lo voy a provocar otra vez y lo voy a hacer más despacio porque es que tampoco sabía cómo era vale teníamos esta posición esta estas dos entonces cogiéndome el cubo así empiezo por la izquierda bajo la esta y luego bajo esta otra bajo bajo subo subo hasta ahí todo normal ahora giro el cubo y en vez de esta esquina la paso aquí o sea esta mano con esta esquina las giro así y ahora en vez de bajo ahora empiezo subiendo la amarilla subo subo bajo bajo y así y así resuelto este cubo que digo que es súper intuitivo o sea como habéis visto no tiene mayores problemas me gustan mucho los octaedros este no le tenía y bueno pues al final me lo he pillado pero ya digo que se resuelve como un redimix pues nada yo creo que hasta aquí este pequeño vídeo me ha gustado bastante y es para gente que empieza por lo menos igual no te le resuelven entero pero ya empiezan a colocar piezas y se pueden enganchar espero que os haya gustado el vídeo como siempre os invito a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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